¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Diversas han sido las actividades a lo largo del país para celebrar el aniversario 95 del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz. Las artes visuales han presentado un significativo protagonismo en estas jornadas conmemorativas. Del 9 al 13 de agosto, el sitio web y la página de Facebook de la Fototeca de Cuba acogieron la muestra Palabras, Imagen y Posibilidad. La exposición exhibió en la Biblioteca Nacional la relación del comandante en jefe con artistas e intelectuales cubanos y latinoamericanos. Por su parte, el memorial José Martí inauguró la muestra fotográfica Fidel en la Revolución con la presencia de Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de nuestro país. El taller experimental de la gráfica de La Habana presentó de manera online 10 obras que recrean la imagen de Fidel Castro Ruz en diferentes etapas de su vida, bajo el título Fidel en la gráfica cubana. Hasta aquí al fin libertad, nuestra gloriosa bandera, querida Fidel. Además, en cada provincia del país fueron visibles los homenajes al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por ejemplo, Fidel en Matanzas permitió conocer fotografías testimoniales de la presencia del máximo líder de la Revolución Cubana. Asimismo, muestras visuales se inauguraron en provincias como Camagüey, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo, Isla de la Juventud, Pinar del Río y Las Tunas. Otras manifestaciones artísticas hicieron eco del homenaje. Conciertos, declamaciones de poemas, visitas de los jóvenes pertenecientes a la asociación Hermanos Aís en Granma, en Villa Clara, acciones en el Mejunge como conversatorios y los versos de los repentistas. Todo rindió merecido tributo al hombre que se ha convertido en legado. Porque seres humanos como él son imposibles de olvidar. Aunque no esté físicamente, se encuentra presente en cada obra de la Revolución Cubana. ¡Suscríbete al canal!